Y me encuentro aquí con nuestro maestro de ceremonia en la mañana de hoy, Osvaldo Frieger, y queremos preguntarle, ¿cuándo fuiste joven? ¿Participaste de estas actividades de liderazgo? Bueno, cuando fuiste, no sé, pero yo todavía sigo siendo joven. Y seguiré siendo joven, así tengo 80 años, porque eso se lleve en el corazón. Yo, después que sea para la juventud, siempre voy a decir presente. Y cuando me hicieron el acercamiento, yo dije, oye, si es para mi pueblo y para la comunidad, yo voy a estar ahí. ¿Y qué cualidades debe tener ese líder? ¡Guau! Lo primero que debe tener es una visión clara hacia dónde quiere ir la vida. Y lo segundo que debe tener es el poder de convocatoria. Buscar de qué manera puede motivar con su idea o con lo que representa al resto de las vuestras. Gracias, Osvaldo. Por nada. ¡What!